¿Cómo se atreven a venir a Vanaheim con máquinas eléctricas? Ellos, los seres de las sombras la consumen, por eso hemos prohibido la electricidad. Esos seres son más poderosos desde que se extinguió la gran luz. Ya no pude encontrar más poción para alimentarla. No la tenemos, Ilustre Lorac. Mi misión fue un fracaso.